Es un año fantástico a nivel personal, un año fantástico a nivel laboral. La verdad que la peluquería es un programa que me llenó de alegría, de satisfacciones, que vienen compañeros, que vienen colegas y que la pasan bomba, que la gente lo elige, que gana en su franja, que termina por desgracia ahora, pero de verdad el balance es más que positivo. Es buenísimo no sentirse sola y es buenísimo tener una entidad como Sagay que nos proteja a nosotros. Este país es un ejemplo para muchos países de Latinoamérica y para el mundo en sí, en general. Y la verdad yo creo que las leyes son una buena plataforma para iniciar un cambio profundo que necesita la Argentina. De verdad se hizo mucho y falta mucho por hacer, pero creo que estamos por buen camino. Lo que pasa es que nosotros, desde los medios, tenemos que hacer muchísimas cosas también. Y concientizar a la gente que hay ciertos temas con los que no se puede joder ni hablar livianamente. Y se tiene que respetar a las personas por sobre todas las cosas. Pero de verdad yo estoy feliz y orgullosa de ser argentina. Y orgullosa de tener un país como este que tiene leyes que nos amparan. Está buenísimo eso. Entonces creo que siempre que me acuesto pienso en ese tipo de cosas. Que cuando yo era chica no había derechos, había muchísimas cosas que faltaban. Entonces hoy yo puedo apoyar la cabeza en la almohada y sentir que hay una esperanza para mis hijos en este país. Muy bueno. Donde pude hacer mi segundo año con la productora. Donde mi familia se consolida cada vez más. Los chicos crecen y todos van demostrando un avance concreto. El teatro fue muy bueno también. Fue una buena experiencia. Primero con un elenco y después tener la opción de trabajar con Nancy. Zagay ha sido ya el momento de su conformación. Y este año ha tenido un crecimiento enorme. Se ha enfrentado con conflictos profundos. Y se están recibiendo los gestores. Los que formamos parte de alguna forma nos estamos recibiendo de dirigentes. Estuvimos un año muy interesante. Estuvimos con el HP El Sombrero. Estuvimos con Mi Amor Mi Amor. Hasta mitad de año. Y preparando cosas para el año que viene. Muy contento. La verdad que siempre la posibilidad de armar proyectos es algo que a mí me apasiona. Y bueno, lo disfruto muchísimo. Yo creo que está bien. Yo creo que hay mucho trabajo para los actores. Se está tratando. Hay muchas tiras. Hay ficción. Yo creo que hay una propuesta teatral enorme. Y yo creo que siempre que los actores tengamos trabajo, que los referentes culturales tengan trabajo, siempre es muy importante para un país. Y me parece que hay que seguir fomentando esto.